Yo nací así, yo crecí así, y soy mismo así, por ser siempre así, Gabriela. Desbordante sensualidad, inocencia que cautiva y pasiones desenfrenadas. Eso y mucho más es Gabriela. ¿Quién me hipatizó? ¿Quién me nomeó? Poco me importó. Es así que yo soy, Gabriela. Toda la novela es caliente, es el sertón, la bahía, quente, quente, cachaça. La historia de una humilde, sencilla y atractiva mujer, Piel Canela, que llega a la ciudad brasileña de Ileus. Escapando de la sequía de baldías tierras. Mosa, bonita. Con sus vestidos cortos, alegría e inocencia, la dulce Gabriela se convierte sin querer en la mujer más deseada de la ciudad. ¡Lo tengo! Cautivando a todos los hombres con su innata sensualidad en una época llena de opresión y rígidas costumbres. Esa es una mujer y ella va a ser mía. Pero su verdadero amor será un inmigrante turco. ¿Sabes cocinar? Ya cocina, está en casa de gente rica. ¿Tú sabes de veras cocinar? Si el mozo bonito me llevaba a ver. ¿Cuánto quieres ganar? Mozo sabe lo que quiere pagar. Entonces toma tus cosas, vamos. Quien la contrata como cocinera, sin imaginar que entre ellos surgiría una apasionada relación. Tú estás lindísima. Linda. Gabriela. Que muchos querrán separar. Ella me gusta demasiado. Pues entonces abra los ojos, porque hay muchos cuervos picoteando sobre ella, ahí mismo en el Vesubio. ¿Es por eso entonces que el movimiento aumentó? Aquí tienen. Me gustaría mucho una cocinera como Gabriela. Esta irresistible historia que aviva los deseos más escondidos llegará a sus pantallas por ATV. Hemos llegado hasta los exteriores de uno de los estudios de grabación ubicados aquí en Proyac. Precisamente así como estos hay otros 10 estudios. En estos momentos se encuentran grabando reconocidos actores de Brasil, como Humberto Martins y Leona Cabal. Vamos a conversar con ellos. Gabriela es el papel principal. Como Nassib, por Jorge Armado, es así el personaje que encuentra a Gabriela y que inspira toda paixión por Gabriela. Señor Nassib, ¿le hace falta alguna cosa? El reconocido actor Humberto Martins da vida a Nassib. El amor de Gabriela, con mucha picardía, el actor de gran trayectoria, nos confiesa que las escenas candentes son un ingrediente principal en esta historia. Escenas muy calientes, de amor, de paixión, caliente. En el elenco de esta novela, inspirada en uno de los mayores clásicos del escritor brasileño, Jorge Amado, también está Leona Caballi. Ella encarna a Zarola, la mujer que odia a la atractiva joven Piel Canela. Si yo no puedo ser feliz con Nassib, esa cocinera tampoco lo ha de ser. Y yo hago una personaje que es la Zarola, que es una prostituta, y es una prostituta completamente apaixonada. Entonces, ella es rival de Gabriela, que da nombre a la novela. Apaixonada por Nassib, que es el mismo con quien la Gabriela casa. El lado más machista de esta historia lo representa José Wilker. Él da vida a Jesuino Mendonca. Un hombre que no conoce la amabilidad y no respeta ni a su propia esposa. Acuéstate en la cama, súbete el camisón y abre las piernas. Una novela costumbrista que con su riqueza escenográfica, calidad de actores y apasionante trama, sin duda lo conquistará desde el inicio. No se pierda a Gabriela en la TV. Beijo, muy grande para todos los peruanos, para todo el Perú.